Bien, lo que van a hacer entonces es el ejercicio 4, que lo que pide es crear las clases cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo con los atributos que figuran ahí. Para el cuadrado el atributo lado, para el rectángulo los atributos base y altura, para el triángulo rectángulo los atributos base y altura también, y para el cínculo el atributo radio. Y tiene que tener un método que se llama, cada una de estas clases, un método que se llama área, y otro método que se llama perímetro. Lo que tiene que pasar es que cuando creen una figura 1 de la clase cuadrado, una figura 2 de la clase rectángulo, y una figura 3 de la clase triángulo rectángulo, y la figura 4 de la clase círculo, y corran esta porción de código, esto tiene que funcionar. Al finalizar la creación de sus clases, tienen que ejecutar esto, y esto tiene que funcionar. Entonces ustedes tienen que hacer las clases. Son cuatro clases que tienen que hacer. Bien, entonces, yo lo separo ahora en... Perdón, no sé si quedó claro. ¿Se entendió Lucas? Sí. Bien, yo lo separo ahora, y ustedes van a quedar en diferentes salas, en donde van a interactuar con sus compañeros, y van a resolver entre todos esto. Ok. Bien, ahí los voy a ver, voy a pasarme un ratito por cada sala. Ok. Gracias. 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 ¿Nosotros quedamos en esta sala? No, vamos a ir pasándonos por las salas. En realidad la sala donde vos estés, es la sala que se va a grabar. Ah, bien. ¿Querés que pausemos la grabación? Sí, sí, sí. Pausar a lo mejor porque con el altra. ¿Pero no podían ingresar en el altra o qué pasó? No, por la U. Estas ya ahora las cosas no coinciden. Claro, no importa. La idea es que hayan practicado. Es más, si es que no salió, no importa, porque van a ver dónde están los errores, y la próxima quizás salga. Pero, ¿qué le pareció la experiencia de conocer a sus compañeros, trabajar en equipo? Está bueno, está bueno. Para mí estuvo bueno. Buenísimo. Bueno, van a tener que hacer trabajo en grupo, así que esto sirve para que vayan practicando, porque el proyecto final es en grupo. Y vayan armando los grupos porque hay que presentar los grupos. Pueden ser de hasta cuatro personas los grupos. ¿Y el tema? ¿Libre? Top Secret. Todavía no lo tenemos. Ah, hay un tema, digamos. A sobrecerrados, como las licitaciones. Uy, ¿dónde va la coima? Chan, chan. No, para. Te lo están grabando todo, por favor. Es un chiste. Bien, ¿quién terminó y quiere mostrar cómo quedó? Rodrigo. Rodrigo, ¿vos terminaste? Sí, con la sala, obviamente, todo junto. Bien, ustedes terminaron, esa es la actitud. Bien, mostrá cómo quedó y pasamos al de las tarjetas. Ese sí está un poquito más complicado, con herencia y todo. Ok. El transmito, donde ponen el transmito. Ahí el transmito. ¿Sabes que descubrí cómo poner los numeritos al costado? Con control M, sin soltar el control, soltás la M y después la L, y aparecen los numeritos. No, pasa cualquiera. Apretar control, apretar M, soltás, sin soltar control, la L y soltás. Eso pasa. Estoy haciendo exactamente lo que voy a decir. Pero hace clic dentro de un cuadro de código, ¿no? Estoy dentro del cuadro de código, mira. Control, sin soltar control, control N y sin soltar M. M de Marcelo. Bueno, me hablo bien. Lo barriaban el profe y todo, ¿qué onda esto? Para tanto era. ¿Dónde está el respeto? Pasó acá. Sácalo de la lista, Francisco, por favor. Es muy tucumano, no puedo. Es muy tucumano. Eso no es barriada acá, es moneda corriente, disculpa. Igual eso, también el profe está en configuración, ahí al costadito arriba, a la derecha. Ah, es verdad. Está también para marcar la sangría también. Sí. Ah, bien. Bien, bien, bien. Explicanos qué fue lo que hicieron, así entendemos un poco. Sí, creamos las clases cuadrado, rectángulo, triángulo, rectángulo y círculo. Dentro de las clases está el constructor, con el que se inicializan los parámetros, en cada una de ellas, respectivamente. Encapsulamos los atributos. Y después hicimos los métodos, que como ya en el código que estaba brindado ya tenían un nombre, en el que cada figura se llama con punto área y punto perímetro, tenían que llamarse igual en todas las clases el método. Entonces, todas las clases tienen el método área y el método perímetro, en el cual se calcula lo que tiene que calcular la respectiva figura. Al principio lo hicimos así, bueno, después ya directamente retornábamos el valor para no estar haciendo una variable intermedia. Nosotros en triángulo rectángulo intentamos hacer herencia de rectángulo, porque tienen los mismos atributos, pero bueno, no nos salió la herencia, así que terminamos sacando. Y para el cálculo del círculo podríamos haber utilizado ImportMath para usar PIB, pero preferimos hardcoderlo. Bien. Hay una carpeta ahí en la comisión, donde ustedes pueden dejar sus prácticos. Si quieren, dejen el ejercicio, ¿no? Así los pueden ver todos. ¿Alguien no entendió qué fue lo que hizo Rodrigo? ¿Qué fue lo que estuvieron trabajando todos? ¿Necesita alguna explicación extra? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Nadie? Bueno. ¿Este era con herencia o sin herencia? No, este era sin herencia. Este era un ejercicio donde iban a aplicar polimorfismo, pero del tipo este que estaba antes de la explicación del polimorfismo, del duct tipping, de que si camina como pato, grasna como pato, y parece un pato, es un pato. Es un círculo. Así es. O sea, no importa qué clase sea, si tienen el método ARIA, hagamos el método ARIA o ejecutemos el método ARIA. Bien, les voy a explicar. Gracias, Rodrigo. Les voy a explicar ahora cómo vamos a seguir. Ustedes ya hicieron el 4. Ah, lo que les decía acá. Ahí dentro de la carpeta. Ah, no hay. Pensaba que les había dejado. Entonces lo dejé acá. Sí, ahí lo dejé. Bueno, vamos a ver. Nuevo. No, pará. Esto del zoom que me tapa todo no me agrada. Vamos a ver acá. Nueva carpeta. Esta carpeta es de ustedes, así que a esta les voy a dar permiso para que hagan lo que quieran. Acá vamos a compartir. Y acá vamos a poner editor. Listo, son editores ahí. Entonces, acá van a trabajar ustedes con el ejercicio 5. Banco que dice lo siguiente. Un banco desea expedir tarjetas de débito. O sea, cuando va a expedir una tarjeta nueva, lo que está haciendo es instanciar un objeto de la clase tarjeta de débito. A sus clientes. A sus clientes. Las mismas contarán con los atributos cliente, que está el nombre del cliente o un objeto del tipo cliente, como ustedes quieran, manejenlo como a ustedes les parezca. Banco, que es el nombre del banco o un objeto del tipo banco. Cuenta, límite y balance. Las tarjetas de débito no tienen límite. Entonces, podrían ponerle límite igual a cero, por ejemplo. Por defecto. Y el balance es el saldo que tiene la tarjeta en el momento. Si a ustedes le cargan plata a la tarjeta, y la tarjeta va a tener un balance según el monto que ustedes hayan cargado en esa tarjeta, en esa cuenta. Dice que estas deben permitir cargar algún importe en las mismas, o sea, agregarle un valor, un monto a la tarjeta. Hacer pagos por algún importe. Y dice que estos pagos no pueden tener importe negativo. O sea, yo no puedo pagar un valor mayor al balance que yo tengo. Y realizar transferencias a otra tarjeta. Cuando se transfiere de una tarjeta a otra, lo que se le saca a una tarjeta, se le acredita a la otra. Y no se puede transferir tampoco más de lo que tengo en el balance. Adicionalmente, este método retorna true, el de transferir, en caso de que se realice con éxito la transferencia, y false en caso contrario. Por ahora, hagan esto. Hasta acá. Solamente eso, y después volvemos, y van a hacer la parte de la tarjeta de crédito. Que ahí hay una herencia y un poquito más de complejidad. Pero por ahora, hagan esto. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a mover para acá. Tengo un segundo. Gracias. 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 Bueno, el segundo se está haciendo largo. Perdónenme un segundo más. Gracias. 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 Bueno, ¿les pareció bien el número de gente que había? ¿O les parece que podemos hacerlo más regocidos, con más gente? Solo presenta el nuevo al aliquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llené la botellita con agua de la barquita. Policía, no iba a la clase. No voy a pagar el suelo a los profesores. ¿Qué están veniendo? Ni en la clase te podés hablar de la propaganda. Esta clase fue auspiciada, por favor. Hay que lucrar. Esto es como YouTube. Bueno, ¿les pareció bien el número de gente que había en la sala? ¿O prefieren con más, con menos? Yo creo que está bien o más, puede ser. Bien. Voto por más también. Yo voto por más. Por más. Alguien más que vote por más, si no es como que hay dos votos contra 18. No, bueno, siempre... El que calla otorga. Yo creo que también lo mismo. Como hay muchos que tienen con celular o con alguna cosa que se les complica a veces la compartir. Yo creo que sí. Un grupo tal vez de 5 o 6. Hay más margen, digamos. Bien. Voy a hacer tres salas entonces. Voy a borrar este. Bueno, voy a dejar los cuatro porque... Las dudas. Bien. Ahí nos vemos. Entonces voy a estar paseándome por las salas como hace rato. Solamente la tarjeta de crédito por ahora. Conecté en una de las salas para que quede grabada. Dale, dale. Te recomiendo la sala 2. Listo, vamos a la sala 2. Dale. Ahí nos vemos, gente. Solís. Solís. Hola, hola. Bueno, buenas, tanto tiempo. Qué hacer, hermano. De nuevo. Uy. Bueno. ¿Quién streamea, chicas? Estás destinado. Estás nominado. Yo streameé recién. Si otro se ofrece, estaría bueno. Yo streameé recién, pero bueno, streame así que. Ah, qué groso. No seas tímido, lo digo. A mí me tocaba y yo estaba queriendo hablar. De todo nos peleamos. Nos peleamos por no. No streamear. Hacer cuando tenemos que aprender. De nuevo, me parece que si guardás el archivo en la carpeta esa que hizo recién Hernán, queda para toda la humanidad, incluidos nosotros. ¿Pero lo guardo ahora o lo guardo cuando termine? No, al final, al final. Al final cuando termine. Sí, no, al final, al final. Sí, yo estaba escribiendo lo mismo, pero bueno, me parece que eso es un poquito más rápido. Yo voy por self-balance recién. Sí, Julio. ¿Estás loco? Perdón, me sale mucho Tucumán, no voy a decir muchas veces, Julio. No, no te preocupes. Vivíamos en Córdoba. Solamente queda grabado para toda la posteridad en el canal de YouTube. Aparte, comparado con Córdoba, no dicen nada. Eso sí que dicen, Julio, Julio. Cada dos segundos. Esto está siendo grabado, Leo, para YouTube, ¿no? Ah, perdón. Podemos ingresar. Perdón. A ver. Cliente, banco, cuenta, límite, balance. Perfecto. Eso ya está. Cargar un importe a las mismas. Este importe debe ser positivo, que es ingresar. Sí. Ingresar, sí. En ingresar tenemos que recibir un valor, entonces, para poder... Sí. Ponele importe o valor, está bien. Claro, sí, perfecto. Perfecto. Y ese valor tiene que estar siempre positivo. O con un if, o podemos usar el abs. De absoluto. Gente, perdón, ¿los puedo molestar? Sí. ¿Pueden trabajar con ese enlace? No sé si les había llegado. ¿Les llegó dos veces el enlace? Por el chat, una. Una. Ah, bien. Así después les queda para el resto. O sea, ahí hay cuatro documentos, pero son tres grupos nada más. Ustedes son la sala... ¿Qué sala son? Dos. Trabajen con el documento de la sala dos. Ok. Igual, copien lo que ya tienen acá y pénganlo allá, cosa que después quede para todos ahí. Ok. Perfecto. Gracias. Después lo copiamos. Sí, después lo copiamos. Después lo copiamos. ¿Con un if o con un abs? ¿Cómo sería el abs? El abs... No, o sea, digamos, el abs, entre paréntesis, valor absoluto, si él lo pone negativo, lo convierte en positivo igual. O sea, si la persona quiere hacer un aporte y él mete un número negativo, o para, qué sé yo, no sé, para algo, se lo convierte en positivo automáticamente. Esa es una opción. Yo hice algo del TP, de la tarjeta de débito. ¿Quiere que lo comparta ahí en el archivo que mandó Hernán? ¿Así lo copio ahí? Comparte y planta y llame suelo. O en el chat. Y lo vemos nosotros solos. Claro, lo abrimos el chat y después terminamos uno. No, tu hija, no sé qué estará haciendo. Uno solo y después con él se lo subimos. ¿Pasa que el abs, desde la lógica de una cosa para ingresar plata en la tarjeta, no sé si va porque es como que yo quiero poner menos 50 para sacar 50 porque soy muy tonto y me acaba de poner 50 más, digamos. No, 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 por eso. Pero es que esta función es ingresar. Está solamente... La función ingresar solamente te mete plata. Pero es corta, pongamos el if, pongamos el if. No entiendo muy bien cómo funciona el... O sea, sí entiendo lo que decís. Vos pones abs entre paréntesis y si vos pones un número negativo lo comete en positivo. Está bien. Entonces vos siempre lo sumás porque como la función es ingresar, la persona ponga lo que ponga, pone menos 500, le suma a 500. Pone más 500, le suma a 500. Está bien, pero... ¿Quieres que les compartas pantalla lo que yo hice? A ver, dale. Bueno, dale. A ver. ¿Qué onda veo? Self. ¿Venís de otro lenguaje? Sí, de test en Java, sillar al mismo tiempo. Así que en un libro... Ah, estás loco, ¿no? Too much. Y ahí, más igual. A ver, self balance. Más igual, valor. Valor. Entonces, le vas a agregar al balance lo que sea valor si es positivo. Si es positivo solamente. Sí, está bien. Ingresar. ¿Y hay que poner un else? No, no hace falta. No, porque si no, no lo hace. Si pone un valor negativo, no hace nada. ¿Y ahí el return? No le falta, pero podés poner un return que diga... Ah, no hace falta. Saldo acreditado tanto, si querés. Dale. Lo vivamos. Dale. O sea, el return un print, digamos. Y que devuelve un string, un fstring, por ejemplo. Dale, dale. No lo piden, pero esto es de puro botones. Yo, ¿sabes qué preguntaría antes? Preguntaría si el balance sería mayor o igual al pago. Porque acuérdate que dices que el pago... Que el pago tiene que ser... ¿Qué estamos haciendo? Es cierto, no podemos entrar negativos. En pago sí tenemos que hacer eso. Ese es en pago. Ahora eso sería pago. Sí. En importe, bueno, el importe tiene que ser... El target tiene que ser positivo. Claro. Entonces ahí está el if. Si valor mayor que cero, el importe es positivo. Ahora vamos a pago, que es como vos decías. Hacer pago por algún importe. Sí. Ah, no pueden ser negativos. Self comment. Levantaría si el valor, claro. Claro, entonces el valor tiene que ser positivo. Muy bien. No, no, ¿qué no puede ser negativo? Disculpa. Estos pagos no pueden ser importe negativo. O sea, no podés pagar negativo. Dice, hacer pagos por algún importe. Ah, no, sí te entiendo. Estos pagos no pueden ser importe negativo. Y la persona pone negativo y vos restás, restás. Es como si sumara. Claro. Está bien. O sea, porque nosotros lo que vamos a hacer acá es restar. Si vos restás un número negativo, menos menos se hace más y le te sumaría. Entonces sería trampa. Rodrigo. Ahí en el return está retornando printf. Tienes que devolver returnfstring. ¿Entendés? Porque en return vos tenés que devolver un valor no meto en este caso. Pero si pone print, ¿no imprime y listo? Claro, yo te entiendo. Sí, pero normalmente el return como es devolver. Es como una versión así como de costumbre. Vos devolvés algo. O sea, no, no está bien solamente sacar el print. Lo que tenías antes, solamente sacar el print. Devolvés la cadena. Exacto. Nada más. Y la persona tiene que poner el print afuera, si quiere. Exacto. Y si no, se pierde. Y si no, si la... Ah, si no... Si no se pierde en el universo. Es para que no lo obligue a que lo vea si no le interesa. Exactamente. Claro, si lo ponen en un print, hace eso, y listo, 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 listo. Y es más, muchas veces cuando vas a hacer un llamado, se suele poner una variable. Por ejemplo, resultado igual a... Y pones método. Claro. Y entonces el resultado te queda la cadena. Así es. Muchas veces cuando llaman, ponen como una variable que guardan las cosas. O sea, es como una mala práctica poner el print ahí. Eso dijo el otro día, como es, Hernán. Está bien. Como que, a ver, suena feo que devolvas una orden y no un objeto. Yo siempre le clavaba print ahí. Sí, yo también. Lo que pasa es que lo estás obligando a que lo vea. Acá lo dejas que lo vea si quieres. Porque cada vez que vos llamás a algo, normalmente, incluso las funciones. Vos llamás a valor absoluto, por ejemplo. El balance, Rodri, te quedó con B corta. Sí. Gracias. Hay funciones que devuelven un código de error cuando no funcionaron. O el valor que corresponde cuando sí. Es como una costumbre, digamos. De que devuelvan algo como una cosa. ¿Y ese qué sería pago? Primero debería preguntar en el primer IF de pago si el pago es mayor que cero. Porque no puede ingresar un pago negativo. Claro. Un pago negativo sería hacer trampa. Tal vez lo podés poner con el AND. O sea, no lo disculpás. No, pero está bien. Está bien, está bien. Sí, está bien. No, está bien. Si no, podés poner un IF con un AND. Y le pedís las dos condiciones. Valor. Mayor. Igual a cero. No, no. Pero no vas a pagar algo por cero. Claro. Mayor. Mayor a cero. Bueno. Creo que ahí está. Igual, esas dos condiciones las ponemos puestas en un solo IF y le poníamos un AND. Pero no importa, queda más prolijo así. Pues queda bien clara cada condición. Perdón, dos cosas. El límite y el balance podrían ser argumentos que tienen valores por defecto. Entonces yo pondría el límite como último argumento y los dos que estén con el valor por defecto igualado a cero, por ejemplo. O el límite con un valor por debajo de cero si es que quieren darle un margen negativo. Entonces el límite ponemos balance y el límite ponemos al final con igual a cero. Segundo, ustedes están haciendo una resta ahí en el pagar donde dicen que si es que el balance menos el valor que van a pagar es menor que cero, hacen la operación. Y debería ser al revés. Deberían hacer que si es que el balance menos lo que van a pagar es menor que cero. Está bueno. Casi, porque si es que tienen justo para pagar también deberían poder pagar. Está bien, mayor o igual. Igual. Bien, eso no es cierto. Porque el balance menos el valor, si eso queda, eso tiene que quedar positivo. O igual a cero, claro. O mayor que cero, está bien. Si el balance es mayor o igual a cero, lo restás. O sea, si el balance alcanza para pagar el valor. El valor que vos estás pagando, claro. Ah, bien. Hay más que valor ahí. Capaz que sería más cómodo poner ahí que yo pago o una cosa así. Monto. Monto, claro. No, bueno, dejá si querés valor, porque yo me refiré a algo para diferenciarlo desde arriba. Que una cosa es cuando vos acreditas y otra cuando sacás. Queda tal vez más claro. Lo hacemos linda. Ahí vemos. Ahí dice ahí. Dale. Y lo otro que nos decía Nane es que doy límite y balance arriba en el condensado que sean igual a cero y que les cambies el orden. O sea, el límite al final, balance penúltimo. Porque que la persona de última, si no quiere algo, que no quiere poner algo, que no ponga el límite. Que no tiene sentido poner la tarjeta de débito. Pero si ponga el balance, que bueno. Pueden poner los dos, digamos. Pero si la persona quiere no poner algo, digamos, lo más probable es que no ponga primero que nada. Que no ponga el límite, tenés razón. Eso dijo, porque la tarjeta es de débito. Ah, está bien. Igual la de débito también tiene límite. No sé a qué banco tiene Hernán, que le dejan gastar lo que quiera. Dichoso. Bueno, el pago ya está entonces, ¿no? Sí. Y ahora tocaría realizar una transferencia a otra tarjeta. Ok, acá viene más complicado. Al transferir el monto, la tarjeta emisora no puede acabar con balance negativo. O sea, la nuestra. Adicionalmente, este método... Uy, este, ¿cómo escriben? Bien, adicionalmente, este método es retornar true en caso de que se realizara con éxito la transferencia. Y falso en caso contrario. Entonces, necesitamos saber cuánto transferir y a quién. Yo le mandaría ahí como parámetro la tarjeta y el monto. Claro. Perfecto. O sea, la otra tarjeta y el monto. A ver, ¿a dónde? Claro, ahí va ahí la clase, va el objeto de la clase tarjeta de débito. ¿Cómo sería la... ¿Cómo se inscribe esto? Yo también, o sea, el monto. Claro, la tarjeta. ¿Pero tengo que poner tarjeta de débito o tarjeta? No, tarjeta. No, no, no. No, porque esta variable es interna para uso nuestro. Cuando vos lo llamés, tenés que ponerle cuánto y ahí tenés que ponerle un objeto que sea tarjeta, pero cuando lo llamés. Cuando lo llamés. Claro, voy a IES acá adentro, se va a llamar tarjeta, pero bueno, eso es... O sea, que sería el lugar a donde transferís. Claro, él sería el otro objeto, la otra tarjeta a la que vos le transferís. Perfecto. O sea, que tenés que crear dos tarjetas para poder hacer esto. Y lo que te dice ahí es que no podés transferir más que lo que tenés. Claro. Ahí yo haría un if, un if, self, punto y un bajo balance, mayor, igual al monto. Mayor, igual, al monto. Ajá. Dos puntos, abajo. Y acá yo llamaría, bueno, como hemos dicho, la tarjeta. No, 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 pero nada. Está perfecto. Y ahora hay que llamar a la otra tarjeta. Y un bajo balance. O sea, aumentarle el monto a la tarjeta esa, a la otra tarjeta. Bueno, lo que tenés que hacer es a la otra tarjeta le agregas y le ingresas esta cantidad de plata. Exactamente. No, no, no. En realidad, como ya tenés un... Viste que los atributos son privados, no les va a poder modificar el balance. No te va a dejar. pero ya tenemos un método para eso que es el método de ingresar entonces eso sí te va a dejar porque es un método ingresar claro entonces total el ingresar no sabe si está ingresando la tarjeta propia o la ajena alguien te está ingresando a la otra y hay que mandarle monto y ahora esta hay que bajarle el balance porque ya mandó la plata ahora sí el balance esta plata ya la mandaste entonces ya no la tenés hay que restársela del balance y yo sí pondría que devuelva un true un return y después el else del ese if que retorne false y yo lo único que sí pondría arriba es que que hace un if a hacer un if digamos de que siempre y cuando el monto sea positivo porque vos si no podías hacer trampa claro y le paso a esta persona menos 500 pesos entonces me lo quedo yo se lo robo sería si el monto es mayor a cero o si querés arriba poner monto igual a apps de monto entonces el monto se hace positivo siempre no 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 me parece que va a ser más fácil eso porque la persona cuando quiere transferir siempre tiene que perder la plata viste si vos ponés pero acá evitas que haga como trampa entonces si la persona manda un número negativo para hacer trampa no importa es posible ese lapse lo con valor absoluto si vos metes un valor negativo lo convierte en positivo ah sí eso es para evitar que una persona haga una transferencia negativa entonces se queda con la plata yo te transfiero menos 200 pesos entonces me entra ay te aumenta a vos claro me lo aumenta a mí yo te transferí entonces yo te saco plata en vez de ahí la aclaración bueno el método ah el método de ingresar ah te saqué faltó disculpa Rodrigo creo el método el método de ingresar no no se fijaba ya que que sea positivo ah tenés razón el método de ingresar entonces no se falta positivo sí olvídate volalo de ahí porque ya el ingresar lo protege claro el método de ingresar ya te protege de que no te roben los montos negativos son los acuerdos para descubierto en los bancos que es otra cosa para que lo tengan en cuenta para más adelante ah no está bien pero de algún lado tiene que salir digamos o te lo presta el banco o te lo presta el banco en este caso salían de la otra tarjeta eso estaba bueno te transfiero 200 pesos y te suman a mí si te dé cuenta la voz pero no no ya el ingresar mira no permitía eso bien ahí ya lo pegué en el drive en nuestra carpeta así pueden ingresar a todos hasta ahí teníamos que hacer hasta ahí teníamos que hacer sí hasta ahí teníamos que hacer ¿lo probemos? sí teníamos que crear un objeto así se declara esto en la clase es con mayúscula en class arriba tarjeta débito sí con mayúscula la T igual creo que funciona ¿no? no igual está bien está bien ahí le manda ahí está creando un objeto tarjeta 1 ¿verdad? sí ahí por adentro el parámetro le manda el nombre del cliente el nombre del banco el nombre de cuentas que son stream eh banco ok cuenta cuenta ponele que cuenta sea un CBU ponele que sea stream ¿un stream? cuenta claro yo lo tomaría a cuenta como un CBU más o menos bueno pero pone algo simple para y bueno si te mando ahí el libro más caravillantes llega Rodrigo eso es de verdad el alias ahí sería porque nosotros ya empieza con cero sí claro bueno pero le podés dar algo de dejarle algo de algo de plata le doy claro le metemos 5.000 si apretas control y control y barra te muestra que uy Dios yo tengo un problema con lo bueno no 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 voy a todavía si apretas control y barra si apretas control y barra normalmente te muestra los te muestra cuáles son los parámetros los parámetros que faltan sí sí o que sobran o si pones el mouse arriba bueno este auto completa como el code claro te muestra como el ribita como el que se yo nombre string te dice cada parámetro y de qué tipo es si es que es obligatorio que sea de un tipo digamos ah mira control espacio en nuestro caso no ah mira que bueno ahí lo estoy chequeando no acá no me voy a imprimir el si yo pongo ¿sabes qué este Rodrigo? ajá yo te escribo ahí ahí te lo escribí fíjate si se actualizó ahí te mandé la el método str si sale ahí arribita acá lo mismo que no no lo escribimos acá lo mismo a ver claro no no hicimos el string para que lo pase a string a lo claro para imprimirlo ah vos lo editás ahí él hace el refresh y está ahí salió vamos a ver transferir ¿quién escribió transferir? eso es nuestro no es a nosotros no salió ¿pero pusiste guardar? sí vos tenés que poner control pero vos tenés que poner guardar también ahí se mandé guardar a ver ahora ¿lo vuelvo a cargar? sí tiene un modo esto de compartir ¿no? es que históricamente está compartido históricamente pero no sé si entre nosotros eh a ver otra vez ahí me dice correctamente ¿y el archivo es el mismo? o sea sala 2 sala 2 IPN y B sí actualiza la última si no te lo paso por chat pero qué raro a ver pit pit piton ahí está ahí está ahí está ahí está no llega se ve que tarda un ratito digamos ahí está ahí está ahí está ahí está y ahí mandarle print tarjeta 1 vamos a print después voy a ver la grabación para ver qué hicieron ustedes ejecutar de todos modos Sí a todo. No mirés la primer parte, Hernán. Mirá la curiosidad de qué estuvieron hablando. Nos pusimos a hablar de unas malas palabras que hay en una provincia y que en otras hay más que grabar. Pero no te preocupes que lo podés ver en la grabación de YouTube. Pero ustedes sabían que se estaba grabando, ¿no? Después. La tabulación es el problema, la sangría. Puede ser que la mayoría de 18. Cuando descargan el objeto. La de la izquierda. Ah, la primera. Antes de tarjeta. Ah, la primera. Perdón, perdón. Y acá ponemos. Ahora creamos la tarjeta 2. Así le transferimos. Inresar. Claro. 500. Y ahora ponemos. Print. Tarjeta. A ver si ahora ya tiene plata. Ya tiene más plata. Ahí está, la 5500. Ahí está, perfecto. Y ahora hacete la tarjeta 2 y transfirámosle a ver si. O así es, no, perdón. Ahora probemos el pago. A ver si se gasta. Claro. Es más, hagamos una cosa. Si querés. Después que le ingresar los 500 si querés y nomás pagarte 250 a ver cómo queda. Ah, tiene el mismo. Mira vos qué trucha. Tiene el mismo. Piojo helicóptero tucumano. Ahí está. Ahí está. Tucumán panchu. Qué. Miranosaurio. Exactamente. Por no decir otra mala palabra. Sí, no podemos decir muchas cosas tucumanas. Pulciados, podemos decir, por ejemplo. Gente necesitada en motocicleta. ¿Cuánto pagamos? ¿150? Una coca. Si querés ponerlo arriba, el 250, ponerlo justo abajo del 500. Así no tenemos tantos prints y demás. Entonces ya sabemos que ahora tiene que quedar en 5250. No, ahí está. Ahí está. Pagar, no pago. Ah, ¿ves? No querés. Cuando dé gata plata, el tucumano no tiene. No funciona. Ahí está, 5250. Perfecto. Y ahora transfirámosle 23 pesos con 50. Qué miserable. A la tarjeta 2. Tarjeta 1. Tarjeta 1. Transparencia. Transferir. Transferir. A ver, transferir. 100.000 pesos. Tanto y mandarle tarjeta 2. Tarjeta 2. Exactamente. Y abajo imprimir a tarjeta 2 a ver si ya tiene 1050. Tan, 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 tan. Ahí está. Perfecto. Funciona todo. Es más, pero solamente por probar, ¿eh? Pone menos 50 ahí en transferir. Creo que tenemos el ABS puesto. A ver. Tenemos el ABS. Ah, bueno. Pues no, volá, volá, volá el ABS, disculpa. No, no. Lo debería proteger, lo debería proteger que ingresar y pide valor positivo. Es solamente para probar que funcione. Entonces ahora que deje pongamos. Sí, el 50 pone menos 50 si querés. Bueno, podría haber un poco de arriba. No hace falta ser tan prolijo. O pone menos 500, ya que está robando, roba bien, digamos. Claro, era un ladrón así muy tranqui, ¿viste? 50 pesos. Perfecto, perfecto. Está protegido de las transferencias negativas. Funcionó. Oye. Si podemos, a ver. Bueno, y no me va a... Sí, que delito. Y el true, perdón. Cuando hiciste la transferencia. Cuando hiciste la transferencia. Pone la transferencia. Le quise tarjeta 1 transferir, ¿viste? Sí. Bueno, y le quise el menos 500 borrarlo, ya no hace falta. Era solamente para probar. Bueno. Y aquí abajo. Sí. Qué lindo. ¿Cómo era para extender? Ahí adentro pone el nombre de la otra clase. Entre los paréntesis pone tarjeta débito. Es el mismo. Tarjeta débito como está arriba. El nombre de la clase de arriba tiene que ser. Fíjate, pusiste tarjeta guión bajo débito. Tiene que ser tarjeta débito. Igual que está escrito arriba. Sí, sí. Nada más que estaba corrigiendo. Ahí está. Ahí está. Ahí la estamos extendiendo. Creo que era así. ¿Por qué me sale un error acá? Debes tener un espacio. No te va a traer. 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 Sí, va a decirte la detecta. Fíjate que te puso el inicializar. Creo que tienen que estar en la misma línea. Dicen que no está definida. Tarjeta débito. No, definida. ¿Estamos aclarando algo mal? Titaire. No. Entra. No. 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 será porque no es global ¿cómo? se me ocurre, ¿no? porque no es global no, una función global digamos no, porque estamos todo en la estamos escribiendo todo en la sigo compartiendo, ¿no? ¿sigo compartiendo o ya dejé de compartir? no, lo estás compartiendo ¿ya terminaron o qué pasó? ahí está ah, sí voy a ver cómo van los otros acá estamos tratando de avanzar bien ah, tenés una identación me parece, por eso no te están dando exacto ah, sí, así es tenés razón ahí está pará, pará hace control Z déjalo como estaba está la identación mal en la línea esa y en la de abajo entonces selecciona las dos ahora, aprieta shift y tabulador ahí está mira cómo bien voy a ver cómo van los demás y en base a eso veo si es que los paso a otro grupo a otra sala o los vuelvo a todos a la principal ¿seguimos intentando hacer esta o...? sí, 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 sigan está bueno que avancen acá una bueno creo que no es necesario hacer la inicialización de vuelta creo que tienen los mismos a ver, esperá no hay que haber leído a ver con la salvedad que los pagos realizados pueden extender pueden exceder el balance la tenés que volver a definir el pago te está diciendo ahí sí, el balance propias tarjetas costa general al finalizar cada uno el banco debe acumular el banco es elevativo de poder contar con el interés si las nuevas tarjetas permite cargar algún importe claro hay que modificar los atributos son los mismos claro los atributos son los mismos cargar un importe de la misma este importe debe ser siempre posible hacer pago pero en este en este caso no cambia el límite al ser en las tarjetas de crédito porque las tarjetas de crédito normalmente tienen un límite ¿verdad? claro pero acá no nos dice nada eso lo dice más abajo después de donde dice nota dice eso es que ahora el importe ya no tiene da igual si puede ser mayor o menor puede tomar número negativo en el sentido de que ahora le cobrará intereses es lo que yo entiendo claro pero tiene su límite digamos vos si tenés la tarjeta no podés comprar más allá de ese límite bueno eso es para la historia crediticia donde te dan cierta cantidad solo puedes pagar 30% gastar 30% o te joden lo interesa y ahí este nos dice también del mes ¿cómo le pasa a eso? o sea dependiendo de lo gastado tengo que calcular el interés por mes digamos yo de repente se me pega gastar 10.000 el interés el mes podría ser de 2.5 o en caso de que sea más caro ahí ya podría ir subiendo creo yo no si o sea está bien lo que decís vos pero necesito tener algo que que dispare esa acción diga o no no te está diciendo que decís donde dice procesar los gastos de un mes eso decís al finalizar cada mes el banco debe calcular eso claro pero es te está diciendo nada más que hagas una nueva clase una nueva adentro de la clase que definas un nuevo método un nuevo método que sea calcular el gasto del mes nomás lo que te dice ahí fíjate mira volvé para arriba uy nos están cerrando no bueno pero antes lo que te dice es que cargar algún importe de las mismas va a quedar igual que el anterior la va a heredar igual claro después de hacer pagos por algún importe lo vas a tener que modificar y el procesor los gastos en un mes es nuevo lo vas a tener que agregar y abajo te está diciendo un montón de cosas nos va a servir bueno volvamos a la otra dale a menos que quieran seguir con el mismo grupo como ustedes me digan si con el mismo grupo bien lo voy a mantener entonces pero voy a explicar que es lo que tienen que hacer empezamos desde acá dice posteriormente se expedir se expedirá un nuevo tipo de tarjetas que es el de tarjetas de crédito las mismas contarán con las funcionalidades de las tarjetas antes expedidas con la salvedad de que los pagos realizados pueden exceder el balance o sea yo puedo tener un saldo en la tarjeta de crédito porque heredaría los atributos y los métodos de tarjeta de débito en la vida real las tarjetas de crédito no tienen un saldo no tienen una caja de ahorro asociada entonces el saldo siempre es negativo pero acá como heredan de la tarjeta de crédito si lo pueden tener entonces perdón donde iba con la salvedad de que los pagos realizados pueden exceder el balance de la propia tarjeta a costa de generar un interés cuál es el interés acá abajo está ya lo vamos a ver a eso al finalizar cada mes el banco debe calcular y expedir un recibo con el importe de la deuda contraída es decir el balance negativo el cual cuenta con el interés generado entonces las nuevas tarjetas permiten hagan esto cargar un importe a las mismas este importe debe ser siempre positivo hacer pagos por un importe pueden tener importe negativo a costa de generar un interés en realidad es un balance negativo y procesar los gastos de un mes hagan hasta acá hagan eso y después vamos a hacer el tercero primero hagan una clase tarjeta de crédito que herede de tarjeta de débito y hagan estas dos partes bien ya voy a pasar por los grupos ayudándolo con esto del interés ahí lo separo de nuevo en salas perdón antes de separarnos alguna duda sobre el enunciado no, no, está más o menos bien por lo menos la primera parte son 9 y 53 9 y cuarto los vuelvo a traer acá a la sala principal así vemos que después lo que se hizo y bueno después lo termina porque si queda para que hagan no pasa nada después lo pueden usar como práctica yo estoy estudiando en un call center estoy estudiando en un call center yo trabajé en un call ¿en cuál? no, en Córdoba hoy yo estudiaba en Córdoba uno que ya no debe existir Apex se llamaba sí, Apex lo conozco era competencia atento yo estaba en la campaña telefónica y también atendía Apex telefónica ¿en serio? sí, ¿en qué campaña recuerden que todo esto está quedando grabado para la posteridad de YouTube bueno, que nos escuchen ¿qué tienen? yo trabajaba para una empresa de Estados Unidos que se llamaba MCI MSI así que ahí hablaba en inglés con los mexicanos ¿qué? ¿te pagaban más plata o te pagaban igual que a todos? me pagaban la verdad que pagaban re bien para la época o sea, pasó mucho ¿no? pagaban bien pero yo creo que deben haber pagado a todos lo mismo no, si te hacen hablar en inglés te tendrían que haber pagado diferencia ¿qué basura? no, realmente no lo sé capaz que sí nunca pero las otras compañías eran en inglés también eran diferentes tarjetas en inglés y después había una en portugués al final pero estaba MCI y no me acuerdo la otra compañía digamos pero era todo en inglés estaba American Express en inglés tarjeta y laburaba hasta las 2 de la mañana me acuerdo salíamos y nos íbamos a bailar o algo todos ¿no te discriminaban los yankees por tu acento? pensaban que era de Georgia o vos le decís vos le decís que sos de Argentina oh, eso queda en Georgia que bueno y mi acento es terrible en inglés así que bueno pero no importa les caía bien ¿quién va a compartir? el Rodri lo hizo mucho ¿quién compartió antes que yo? ¿le había compartido Leo? Mauricio ¿querés? ¿por qué él quería compartir? Mauricio creo que está sin audio dale, dale no hay problema Mauricio se nota que es otro que sabe ¿cómo hago para compartir? empecemos por ahí hay un botón verde ahí al medio de la pantalla abajo dice Share Screen un botón verde con flechita share Rodri ¿te está quemando el call center en la cabeza o la llevas bien? no, ya tengo quemadís ya llevo 7 años ¿qué? pasé 3 call centers distintos atento después en Aeshi llegué a ser supervisor y ahora en Teleperformance otra vez como asesor ah, bueno pero no estás atendiendo el teléfono ¿sí? sí, sí, sí ¿sí? ¿sí? sí, sí, perfecto ahí se ve ahí se ve tienes aguante tengo aguante, sí pero bueno programación me va a sacar del call center yo sé ¡ah! ya lo tenías pero absolutamente momento ah, bueno a ver si hereda de tarjeta hereda de tarjeta de débito exactamente ¿te animás con control y la ruedita a darnos un poquito de zoom así? lo veo un poco más ¿lo ves chiquito Facu? yo sí ahí está perfecto perfecto yo ya soy viejito veo poco ahí está tiene el constructor de tarjeta de débito sí es la herencia y después tiene pago realizado pago realizado y bueno este era el interés y el interés es bueno este era de abajo creo que era ¿crees que es el print nada? no, solamente era para para espaciar era para probar yo estaba probando acá bueno pero este más o menos dice Mauricio ya lo tiene a estar a ver con control tenemos todo definición ¿era pago realizado y qué más era el otro? no creo que me comí esa parte del ejercicio uno era cargar que se le podía cargar bien un balance voy copiando esto así vamos poniendo en el en el otro cargar algún importe a las mismas este importe debe ser siempre positivo esa era una de las cosas y el otro se le iba a mandar a este ¿cuál es el de salado? ¿ven algo? ¿no? sí, sí, sí se ve y el otro era hacer pagos por algún importe y después procesar los gastos de un mes ese dijo que no lo hagamos todavía dijo que vamos los dos de arriba primero cargar algún importe por lo mismo y hacer pagos por algún importe che Mauricio ¿en qué lenguaje sos senior vos de programación? no no amigo no nada ¿qué nada? yo soy no yo soy este ¿cómo se dice? autodidacta ¿serio? me gusta aprender pero en cuál creo que ya habías visto algún lenguaje vos o en cualquier java java vi bastante java y android ahí estaba el android ajá pero bueno rápido aficionado 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 no ¿te gusta para hacer aplicaciones para celular algo de eso? hay muchas definiciones muchas cosas que no lo tenía en claro me están sacando acá por ejemplo yo estaba haciendo este ejercicio y viste que acá el self punto y en bajo bueno este estos bienes son este atributos que son protegidos o sea es la visibilidad que tenemos nosotros nosotros viste que acá definimos self guión bajo guión bajo quiere decir que está privado solamente lo accede este la esa clase o sea la tarjeta de débito solamente accede a este atributo pero bueno como acá vamos a usar la tarjeta de o sea vamos a si la de crédito no la de débito claro entonces definimos acá lo atributo con con un guión bajo para utilizarlo porque sería ahí sería solamente protegido ah eso es lo que vos me decías en el otro que yo estaba haciendo que no te entendía claro o sea para que pueda para que pueda leer la otra claro para que la clase hija lea lo de la clase padre exactamente listo o sea balance o sea balance está hecho con un guión en vez de con dos porque si no no lo le daríamos tendríamos que usar así un getter digamos si tuviese los dos guiones no lo lee directamente es un genio mauricio muchas gracias mauricio no te entendía ¿vos sabés cuánto me tardes para entender eso? ya está pues llámalo bien a la tarde profe ya estoy cansado no pero sos sos bueno boludo estás bárbaro gracias me falta bastante veamos entonces cómo es el pago ah está bien le restas al pago el balance y lo imprimís y el pago puede ser negativo si eso no hay problema está bien o sea acá no estamos controlando que el pago sea menor que el balance el balance puede quedar negativo sí exactamente porque eso es lo que te permite la tarjeta de crédito claro si si gastar plata que no tenés la esperan que la gaste y que después no se la pueda pagar yo le doy le doy acá vaya compilando bueno acá compila después nosotros cuando queramos usar esto bueno después lo vamos a cambiar acá entonces ahí tenemos el método pagar y nos falta pagar y nos falta ingresar creo cargar algún importe nos falta cargar cargar algún importe cargar a la tarjeta claro bueno pero el cargar no hace falta definirlo porque no era directamente de tarjeta de débito y es igual gola el ingresar el ingresar el ingresar no hace falta definirlo y eso hace exactamente lo mismo claro no necesitamos definirlo si vos ahora creas una tarjeta de crédito y le pones y punto ingresar usamos ese método lo debería lo debería encontrar derecho a ver hacemos tarjeta de crédito lo que sea crédito uno le pongamos base de tipo tarjeta de crédito parámetro le mandamos esto si lo que era bueno para el débito es bueno para el crédito está ahí ¿no? si después ¿qué hay que hacer? y ahora poner cargar ingresar creo que era ingresar o ingresar no me acuerdo tarjeta de crédito uno ingresar creo que se llama ahí está mira me parece ah llama directamente siempre cuando apretas control L con control y la barra espaciadora te aparecen las opciones posibles si es que no te aparecen control barra espaciadora lo mismo en el barra espaciadora listo está bueno a veces para no te acordás que no me lo has puesto este ingresar ¿qué me devuelve el ingresar? ingresar te devuelve cuánto se acreditó le podés poner un print si querés a ese que dice tarjeta de crédito punto de ingresar lo podés poner dentro de un print para todo eso dio un caramba ¿por qué se queja? dice dice ah no tiene balance ¿dónde está el balance? no es que acá arriba no está utilizado a cero ni nada tenemos que ponerle un balance claro porque yo lo copié de lo que yo tenía no le estás dando como argumento no le estás dando como argumento o sea no está así hay que cambiar eso están al revés hemos cambiado eso a ver lo que yo tenía está bien está bien acá no en ahí y en el de arriba también no creo que solo en el de arriba creo que solo en el de arriba solamente en el de arriba lo del igual lo del igual sí solamente lo del igual solamente en el de arriba porque si vos no lo metes él le pone cero y después ya tiene el valor que le hayas puesto cero o el otro ¿esto siempre se pone que se hereda lo de abajo? podés no ponerlo creo pero ya es como que la clase hija va a utilizar ese ese atributo si vos no le mandas a la clase más padre todos los datos que necesita el constructor te va a dar error vos le tenés que mandar todo como si hicieras la padre más lo que le agregues claro después podés agregarle voy y tenés que poner un self punto y un bajo y un bajo y el atributo que vos le agregas bien a ver ahí es lo de abajo creo saldo acreditado 250 ¿es eso sí? ah está saldo acreditado 250 y si ahora imprimimos la tarjeta de crédito nos debería decir que tiene 1250 si imprimo la tarjeta de crédito 1 bueno aparentemente funciona o sea claro lo que sí es como cuando vos heredás lo del atributo es un dolor de bola porque si no lo pones con un solo guión no lo heredás o sea que no es tan práctico heredar este límite ¿no? ah sí el límite ah sí este era el límite ¿no? sí sí creo que sí no me acuerdo el orden el último es el límite porque lo hemos cambiado antes estaba al revés nosotros lo hemos cambiado por balance límite ahora sí normalmente lo cómodo de cuando heredás es que heredás los métodos cuando vos heredás una clase es para heredar los métodos eso le pegamos los 250 tenemos los 1250 perfecto como tiro subí un poquitito porfa mira ahí ves ahí donde decía yo ahí donde estás class tarjeta de crédito bueno tarjeta de débito para que le herede después definite bla 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 dos puntos eso era lo que yo no lo conocía después dos puntos lo que va después dos puntos exactamente claro cuando vos le estás mandando al constructor de la clase padre los datos porque todos esos atributos están en la clase padre entonces vos se los tenés que mandar para que ese constructor los use si no donde dice tarjeta de débito algunos también le ponen super con dos es lo mismo que el super las dos cosas funcionan digamos claro yo no sabía que iba eso cuando heredabas esa parte vos cuando heredás la parte del constructor que hace la clase padre se la tenés que mandar y se lo mandás o con el nombre de la clase padre o con super y paréntesis y pues igual que hubiera una cosa más por ejemplo no sé como esta tarjeta de crédito hubiera puesto no sé qué sé yo el límite de sentido una extensión no sé algo extra promociones esa sí la pones abajo como siempre self.2 promociones igual a promociones para que solo pertenezca en la nueva claro lo que vos agregás va por debajo de la que cuando mandás arriba con la super y eso por el super o con el nombre de la clase lo que tiene de bueno cuando vos lo haces con super es que si la clase de arriba la cambias no lo tenés que cambiar acá la hereda de derecho claro super es el padre digamos sea el nombre que sea si vos arriba le cambiás el nombre a tarjeta de débito por tarjeta de casi débito está bien porque en este ya tenés definido el nombre exacto claro perfecto probemos este el de pago realizado este método dale bueno a ver qué onda a ver si funciona pago realizado 4.50 este crédito tiene atributo balance deberá por esto está bien no no está bien que estén privados tienen que hacer los héteres y los héteres bueno los héteres en realidad acá estábamos a favor de que lo herede su hijo bueno que el hijo herede está bien está buena igual no 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 si yo también lo hacía con los héteres pero acá nos están instruyendo de que con un solo guión lo puede heredar solamente el hijo eso estábamos viendo nadie más entera la gente de fuera de la familia no puede meter mano afuera son de palo ahí está usted tiene su cuenta 800 teníamos 1250 son 800 pesos listo impecable el método cargar de la tarjeta de crédito ¿cómo lo hicieron? cargar cargar ¿cuál es el cargar? no lo hicimos no lo hicimos es lo mismo claro el ingresar es lo participativo que están como nunca ¿viste? nos resistimos a hacer no ¿qué nos va a hacer esa programación? ¿utilizar código? ah claro ahorro ahorro de líneas bien ¿ya terminaron entonces? sí ¿qué hicieron? acabamos probando parece que todo funciona el hacer pagos bueno ahora cuando hagan un pago ¿puedo ver cómo lo hicieron al método? no sí ¿el pagos? ¿el método pago realizado? o desde arriba a ver se tiene que llamar igual se tiene que llamar igual o sea están sobreescribiendo al método anterior ¿cómo se llama el de la tarjeta de débito? no se llamaba pagar pagar entonces ahí lo vamos ah claro porque si no va a tener un método que sea pagar y va a tener el método pago realizado que sea pago realizado y con pagar lo va a poder tener algo negativo y con pago realizado sí claro tienen que cambiar algo hay que sobreescribir hay que cambiar pago realizado por pago por pagar creo que se llamaba pagar ahora lo simplificaron bastante ¿por qué? porque esta tarjeta de crédito puede tener un saldo entonces si es que el saldo ese el balance es mayor o igual que el importe que van a pagar simplemente descuentan del balance si no si es menor lo que tienen que hacer es descontarle al balance todo lo que pueda dar y al resto del pago lo van a hacer con saldo negativo pero le tienen que agregar el el impuesto no es el impuesto el interés este ya vamos a ver cómo se le agrega el interés mientras tanto con que hagan el el saldo negativo es suficiente bien pero esa parte le faltó entonces cambiamos el nombre de pago realizado a pagar qué pasa si acá en pago realizado yo tengo acá en la cuenta tengo mil dos cincuenta y voy a pagar este dos mil doscientos cincuenta me tendría que quedar un saldo negativo de mil pesos que no claro claro menos no se me queda acá usted tiene su cuenta menos mil pesos a ver cómo qué pasó ahí cómo fue que se hizo algo más que lo que te decía claro yo tengo mil dos cincuenta este o sea quiero realizar un pago de dos mil doscientos cincuenta voy a tener un balance negativo de mil pesos claro pero no tenemos un IF que se pare si el balance es negativo o no eso se diferencia del otro método de la tarjeta de de débito quiero quiero ver cómo pasó eso no le restamos el importe si es negativo queda negativo claro no toque nada que está funcionando lo único que hay que hacer pago realizado por pagar pero es que por eso decía él que era que es distinto no 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 por eso en este momento hay que agregarle hay que agregarle un interés pero ya vamos a ver eso claro es distinto pero lo va a sobreescribir al método así que es lo mismo va a funcionar igual el problema es que en este momento si llamas a punto pagar te va a permitir pagar pero no te va a permitir pagar más que el balance porque están los dos métodos claro el nombre lo sobrescribe y lo reemplaza claro entonces este que si permite saldo negativo tiene que tener el mismo nombre que el de arriba para que lo sobrescriba o sea este se tiene que llamar pagar esto está funcionando pero cuando tengan que agregarle los intereses no va a diferenciar cuánto se está pagando con saldo negativo y cuánto con el balance así que si tiene el saldo positivo perdón 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 no no le escucha yo no digo que para que después le puedan agregar el interés a la compra con saldo negativo vayan haciendo la diferenciación es más si quieren vayan viendo la fórmula que no es complicada para ver cuánto es lo que se le agrega de interés profe acá en este caso bueno acá acá en este caso tengo o sea tengo acá yo balance positivo que pasa yo tengo este ejemplo a ver tengo este ejemplo que es balance positivo acá no me supongo que sea fineme y yo quiero hacer no va a generar interés sobre esto si es positivo que no 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 es que el interés es por cada compra solamente para saldo negativo claro solo para saldo negativo a los 2250 esto que gastaste le vas a aplicar interés solamente a estos 1000 en negativo entonces no te va a quedar en 1000 te va a quedar en 1000 y algo porque va a ser un poquito más bien listo pero vayan haciendo esa diferenciación para ver cuánto pagan con balance y cuánto pagan con crédito está bien o si no si quieren así simplificando le ponemos que si el saldo es negativo y ahí le aplicamos el interés y lo corregimos eso es eso claro pero así como está no saben cuánto es lo que se pagó con saldo negativo porque puede que hayan tenido un saldo negativo anterior ah está bien ahí vuelvo bueno bueno cambiemos lo que decían del pago pagar y en ese caso que vamos guardándolo a los saldos negativos claro tenemos que tener una variable que sea saldo negativo para después sobre eso calcular el interés no me parece que cada vez que tengamos un saldo negativo le tenemos que aplicar el interés y ya lo guardamos así porque los interés creo que va por días por cuánto compro otro día o lo vamos dejando solamente lo vamos agregando a balance el problema es que yo creo que lo podés agregar si querés a balance y queda como negativo pero lo tenés pero si es negativo le tenés que aplicar el interés a él mismo bien claro si digamos una vez que ya tenés un saldo negativo el próximo saldo negativo el balance llega a cero está bien o sea que no hay problema si se agrega derecho a balance como negativo pero tiene que ir con el interés que le toque según los días bueno bueno me parece a ver le cambiamos algo primero que nada hay que cambiar el nombre de pago realizado a pagar para que tenga el mismo nombre que la de arriba claro porque si alguien pone pagar creo que era pagar disculpa sube un poquito arriba por favor veamos la de débito como estaba si es pagar es pagar entonces ya con eso tenemos un método que reemplaza al otro ya no tenemos dos distintos perfecto ahora vamos al otro y ahora vamos a ver con lo del balance la diferenciación si entre ellas yo creo que podemos hacer como dice ahí nosotros tenemos un balance si el balance ya es negativo le calculamos el interés sobre lo que sea negativo no no pero tiene razón claro si el balance si el balance ya es negativo porque ya no gastamos todo en la vez pasada y eso ya tiene encima aplicado el interés solamente hay que aplicárselo al importe si no 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 es tan tan sencillo mira veamos las posibilidades el primero es lo que el primero es que el balance sea positivo ah ahí tenés los de interés está bien a ver cómo hace si el saldo es negativo si yo que hago proceso si el saldo es positivo no no genero interés pero tenés balance positivo perfecto bueno lo único que puede y los intereses se calculan cómo está ahí perdón APR es o sea solamente o sea va a ser un método de la de la propia tarjeta si si no no pero digo cómo el cómo lo aumentas el cálculo claro es APR dividido 12 ah mira es el balance es la diferencia entre el balance dividido el límite ellos nos lo dieron ¿no es cierto? como dato el límite lo ponemos en como es un atributo digamos el método también no no pero me fijo que el interés se calcula así en función del balance y del límite está en la está en la en la consigna es decir APR igual a la balanza sobre el límite sí ah perfecto es así es el cociente entre el balance y el límite de la tarjeta y eso dividido 12 porque eso es por mes claro sí creo que está eso de acá en la acá en la sí es decir interés es igual al balance por APR dividido 12 a ver el APR se calcula como el cociente entre el balance y el límite de la tarjeta es decir APR es balance sobre límite acá tenemos APR que sería el balance sobre límite sí entonces el interés es igual el interés se calcula en función a una tasa de porcentaje anual que ese es el APR claro el interés se calcula en caso de tener balance negativo que vos ya lo contras con un IF que sea balance negativo exactamente el primer IF del interés acá claro el interés se determina como el producto del APR aplicando a un mes por el balance del medio entonces no importa los días que compras ni nada de fijo no hay que calcularlo por cada importe comprado si el balance se suma negativo es que en realidad el APR va a cambiar cuando vos cada vez que compres el balance va a cambiar el límite es fijo pero el balance se va cambiando en cada compra pero vos cuando calculas el interés a fin de mes o no según lo que se ve acá ah no lo sé claro eso es lo que yo tomaba supongamos que hoy es fin de mes chau ¿entendés? si no tenemos que ver con la con las con la fecha claro si no tendrías que tener un algo que te vea en qué fecha se la compra para ver cuántos días del mes y cuál es el interés no no pero igual está como medio como por mes pero más allá de eso digamos por eso le puse acá mira por eso le puse acá un print está bien fin de mes claro fin de mes chau lo único que lo único que me parece es que ese método que llama interés habría que llamarlo automáticamente arriba si el balance es negativo esa está buena esa está buena porque como está ahora vos tenés que preguntarle el interés y vos no le preguntan no te lo pone viste claro porque acá mira si yo le mando acá acá yo que borremos este igual ya tarjeta de crédito tiene mil dos cincuenta es positivo llamemos a tarjeta cuatro tres dos bueno ya lo vemos en la clase grande ya estamos sí perdón que los haya traído así pero se estaba acabando el tiempo igual van bien encaminados todos así que yo estoy seguro de que lo van a poder terminar solos al ejercicio pero la próxima clase ya lo terminamos y completamos el tema estuvo buena la experiencia sí está bueno la verdad sí estuvo bueno está bueno fue muy bueno trabajar en grupo la verdad que es lindo conocer más a los compañeros sí es necesario porque ya van a tener que empezar a armar los grupos y necesito que se conozcan bueno buena idea quieren que revisemos algún código de los que hicieron antes de que termine la clase bueno el mío tiene una duda sala 2 sí sala 2 veamos revisa la grabación de la sala 2 no el código revisa solo el código tengo miedo tengo miedo de revisar yo creo que me tiene que pedir autorización para subir eso a youtube pone que es para mayores que no es para niños yo creo que va en contra de algunos lineamientos tiene que tener Francisco el botón para censura palabras uso de palabras ¿qué pasó ahí? uso de palabrotas bien ¿cuál es la duda? no César tenía una duda que creo que es de otra de otra comisión César Sala capaz que te puedo preguntar a ver si encuentro ¿pero era de este archivo o es de otro? de este bien ¿cuál es la duda? cuando hago el get entonces este archivo no te va a servir ¿en qué sala estabas vos César? Sala 1 S vamos con la 1 al final el último método este el pago si este el la línea que está abajo del else funciona igual que la que está arriba del else ¿no? ¿qué pasó acá? ¿y este balance es un método? sí ese es un 7 lo definí arriba pero es que cuando lo pones con decoradores al atributo lo tratás al método lo tratás como si fuera un atributo entonces podés ponerle balance igual a 78 por ejemplo a ver o sea que Pedro eso digamos podemos grabar de nuevo la clase mañana de clase de nuevo por favor sí está al vicio pero sí a ver para que vio qué podés haber querido hacer acá usar el getter y el setter digamos ahí estaba usando el getter el setter perdón y adentro de los paréntesis el getter a ver esto es un setter sí lo tenés el setter bueno sí lo que podrías tenés el setter también sí está acá bien bueno están así que para hacer esto cuál línea era la última la última acá tendrías que haber hecho ser punto balance menos pago y ahí sí funcionaría perdón hay dos menos y ahí sí va a funcionar ok ahora si el pago si el pago es mayor que cero pero vos tenés tu límite acá hay que controlar el límite también porque supongamos que vos tenés un límite de dos mil pesos y ya tenés mil novecientos gastados y te van a hacer una compra de dos mil el pago es mayor que cero pero excede límite entonces debería dar un error hay que evaluar para hacer el pago tu balance si el balance es positivo descontás del balance el límite y el pago cuánto vas a pagar pero más o menos van encaminados así que con un poquito de práctica va a salir ok bien alguna otra duda que tengan un poquito un poquito un poquito de práctica